hola hola mi gente bienvenidos a un blog más aquí ando este acabo de dejar a mi joy en la escuela porque no sé si ya les había comentado anteriormente que yo iba a estar viniendo a un día a la semana y hoy es viernes y este lo acabo de dejar en la escuela y pues decidí hacerles un vídeo voy a ir para acá para el este de salinas este hacer algunas cosas que tengo que hacer y después ya voy a regresar por mi joy en realidad la clase es nada más para pasar tiempo con la maestra y con sus además compañeros como les dije mi joy todavía están clases virtuales pero como en unos 20 días ya va a regresar a la escuela no así como normal no necesito ya que regrese a clases porque este es lo que me aconsejó su doctora y este espero que eso no les esté dando mi esplenda este a si les estaba diciendo este va a regresar a clases ya para todo el día ahorita lo dejé con la maestra y ahí se pone a hacer como manualidades y eso lo que es bueno para que se vaya ahorita ya está como más animado ir a la escuela no sé si les mencioné anteriormente que no quería no quería regresar a clases en realidad no sé por qué pero no no él no quería regresar a clases no miren este aquí está la a la juvenil apenas este no tiene mucho tiempo ya la hicieron listo casi ya casi ya la acaban bueno más bien dicho ya la acabaron nomás que la están extendiendo más pero ya está en ya está en funcionamiento la juvenil de aquí ahí tengo mi este mi señalero todavía lo bueno que no traigo carros atrás ahí vengo yo con mi señalero y no sé ni para dónde este les estaba diciendo la juvenil las están agrandando un poquito más no tiene mucho tiempo que la hicieron de hecho ya tengo un vídeo que les hice y yendo para qué lado para la cárcel también de los adultos ahí por favorita este si todavía no lo ven este los invito a que a que se metan a mi canal completamente y ahí lo pueden encontrar todos los vídeos de aquí aquí está el monkey ball estamos por la loro laurel y natividad y para acá van a mirar ahorita los files y que es viene siendo el hospital natividad espero que se pueda ver ahí donde va el teléfono porque no lo quiero ir como 9 9 y se los acomodan lo que se me pone la luz si les estaba comentando sobre mi joy este no quería ir a clases no sé si le afectó como lo que supo de los niños que pasó allá ustedes ya saben de lo que les estoy hablando no sé si le afectó un poquito pero ya trate de como de hablar con él y éste ahorita si ya está más animado desde ya estamos buscando la mochila que va a llevar también estamos buscando la ropa porque normalmente mi joy cuando estaba en clases virtuales se conectaba no vamos a poner a la camisa y o sea él le valía andaba ahí en calzoncito y pues porque no sé no se miraba pero yo ahorita le tengo que comprar más ropa pues para que tenga suficiente para todos los días tienen siendo pants y algunos shorts casi camisa si tiene porque camisa si le he comprado varias porque como les digo se conecta y se mira la parte de arriba camisa si sus camisitas si tiene si tiene suficientes si tiene bastantitas pero que son a llores necesita más y también este algunos fans porque luego a veces se va a poner frío y es lo que casi le falta más llores si tiene un poquito más pero los fans no fans tiene yo pienso que como unos 6 pero necesito un poco más porque no quiero no quiero que vaya con el mismo seguido casi no me gusta cuando que vaya pues él con con el mismo el mismo pants y por eso hay hasta la actividad que les estaba mencionando no más que el sol no los va a dejar mirar muy bien y al lado derecho están los afiles y ahorita apenas se los están preparando para la siembra no tienen nada sembrado nomás se están haciendo mucho mucho este mira nomás y desde por si yo no he limpiado mi parabrisa mi parabrisa se imagínense como va a quedar ahorita mi vidrio de enfrente ahí andan trabajando el señor de al lado me voltea a ver como diciendo ahí está con quien habla si no va nadie con ella saben es lo es lo chistoso que a veces la gente este escucha uno hablando y este como se te quedan viendo medio raro de que este esta va a hablar y hable sola o no saben si voy hablando o cantando saben aquí arreglaron bien bonito quiero venir a hacerles un vlog de aquí de este de este lago tiene muchos años que no vengo de este lago la última vez por aquí andaba haciéndome haciéndome pata jajaja pero ya tiene mucho tiempo y quiero traer a mi pero ya tiene mucho tiempo que no vamos a la playa aunque los días se ponen bien fríos como ahorita está haciendo calor pero el día de ayer antier y como cinco días para atrás ha estado bien nublado no sé por qué y como con frío y justamente ahorita se me corrió ponerle un pants al joy va a llegar todo todo sudado aquí ya estamos por el este de salinas ah mira arreglaron ya poquito la carretera ahí está el breadbox es donde los niños pueden venir a jugar después de escuela nunca nunca he traído mi joy cuando vivíamos acá por la costa plaza si una vez me dijo oh mami quiero ir al breadbox y yo dije a que me dice jugar videojuegos y yo como como que jugar videojuegos pues estaba chiquita en ese tiempo todavía no tenía ni siquiera su xbox ah iba al que era creo al preschool ya creo al al antes de que fuera al kinder porque ya para el kinder ya no estábamos aquí ya nos habíamos ido si me dijo que quería venir a jugar videojuegos yo pienso escucho los niños más grandes y esa fue la razón que me salió que quería venir aquí a a jugar sus videojuegos pero yo ahorita ya ni siquiera se acuerda miren esto apenas los están construyendo no sé que vayan a hacer si departamentos o qué este pero está en plena construcción ahí está la princesa bueno ya me voy a ir a casa este a eso es lo que tienes que hacer bueno no a casa voy a ir por mi joy este y lo voy a esperar y afuera le dije oh no aquí te voy a esperar este a pues como les digo no no tarda mucho tiempo tarda alrededor de una hora ahí con la maestra ahorita voy a ir por él y después si ya nos vamos a ir a casita tengo que lavar tengo que arreglar unas cosas que tengo ahí que ya quiero tirar porque siento que tengo muchas cosas guardadas mi joy tiene muchos juguetes ya no hay lo que hacer con sus juguetes sólo estaba diciendo el día de ayer que necesitamos limpiar ya sacar los juguetes que ya no usa porque nada más están en en cajas no sé si ya los miraron los videos anteriores los tengo en unas cajas este tiene tres cajas de juguetes más aparte todas cajas chiquitas este ya le dije le digo nadie necesitas ya sacar todos los juguetes muchas veces se los se los he dumpiado le le digo dar y escoge los que ya no quieras los que ya no ocupas y termina ocupando casi todos a según él pero los vuelve a echar a la caja y ya no los vuelve a jugar hasta que los vuelva a rompear y le digo que ya necesitamos sacarlos es cuando se pone a jugar con ellas en realidad y ahorita le es lo que le estaba diciendo ayer daddy necesito que tires ya lo que no necesitas porque yo no puedo estar guardando tantas cosas también ya me tengo tanta ropa que ya no me queda engordé 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 de la cintura bueno de todos lados y este ya no me queda la ropa que normalmente estaba usando antes y ya tengo pues nueva porque pues uno va comprando ropa nueva y también es lo que estaba pensando ya sacar esa ropa yo creo que la voy a llevar más tarde a un lugar de esos donde los echan para donación porque están buenos mis pantalones no no están bueno si están rotos pero porque estas son así son pantalones rotos y este a y como les digo si están rotos pero pues así son y los tengo como porque anoche ya los estaba juntando tengo alrededor como unos de 7 por ahí más aparte ropa que me compro que nunca uso y que también ya no me queda eso y esas algunas tan nuevas lo que pasa que a veces que la guardo llego de la tienda y la guardo en más se los voy a enseñar en un blog les voy a hacer el blog y este y ya se los pongo de toda la ropa que les estoy mencionando este y pues si yo ahorita me voy a ir por mi yo y a su escuela y este hasta aquí les voy a acabar este vídeo porque les voy a hacer otro ya de regreso para allá para que no para que no se haga tan largo este y pues muchas gracias por haber estado en este vídeo nos vemos en el próximo no olvides de suscribirse al canal y darme like a nuestros vídeos no importa que no les gustan los vídeos por favor denlos like eso nos ayuda a nosotros mucho no te paro